Este domingo se llevó a cabo la primera feria Hermano Animal en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, donde se realizaron actividades recreativas, juegos y hubo una quermés. Como parte de las actividades, se realizó la feria de adopción de 68 animales rescatados, así como juegos para toda la familia, se fabricaron accesorios para humanos, perros y gatos, hubo botargas, talleres para elaborar juguetes didácticos, mesas informativas, recepción de donativos en especie, venta de playeras, entre otras cosas más. La entrada para el festival fue libre y todo lo que se recaudó ayudará a saldar los gastos médicos de los 68 perros rescatados. La organizadora del festival fue la Asociación Hermano Animal, que se dedica a la defensa y a la concientización sobre el respeto y trato ético de los animales. Sus principales objetivos son contribuir para erradicar el sufrimiento en cualquiera de sus manifestaciones en animales, a través de la sensibilización en exposiciones, mesas de trabajo, charlas, distribución de propaganda y publicidad, educación a niños y adolescentes, promoción de la tenencia responsable, denuncia pública y difusión de todo hecho que se considere vulneren los derechos de los animales.